Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de estos webinars virtual ACRE que estamos ofreciendo desde el grupo ACRE aquí en España. Muchísimas gracias por participar en una de nuestras nuevas propuestas, en este caso sobre algunos de los productos más punteros del sector y en este caso nos vamos a adentrar de nuevo en el terreno de los drones. Hoy vamos a hacer un estudio pormenorizado de las capacidades que tiene la cámara CMUSE L1 en conjunto con el software Terrasolid con el que se podrán elevar los análisis geoespaciales a su máxima expresión. En este webinar pues aprenderemos de manera somera a capturar datos geoespaciales con precisión revolucionaria y a transformarlos en datos detallados y mapas de elevación con este software que hemos comentado con Terrasolid. Y para ello tendremos a nuestro experto de hoy aquí en ACRE que es Sebastián Chacá, un jefe técnico de DJI Enterprise. Les recordamos que durante toda la presentación pueden hacer preguntas a través del panel de preguntas que tienen en el cliente. Simplemente escriban todas las dudas que tengan, ya sean técnicas o referentes al webinar. Y les recordamos que el webinar al completo se podrá visionar de manera grabada a partir de mañana. Les enviaremos un correo electrónico en el que tendrán la opción de poder ver el webinar tantas veces como quieran por si tienen algún dato de interés que quieran repetir o si quieren simplemente aumentar sus conocimientos o no han podido asistir a esta sesión en directo. Así que les dejamos con nuestro experto Sebastián Chacón y muchísimas gracias por participar en esta nueva entrega de Virtual ACRE. Hola, buenos días a todos los participantes. Vamos a dar dos minutos para que se conecten. Y daríamos inicio. Vale, pues vamos a dar inicio a este webinar. Hoy vamos a despejar todas las dudas con respecto a la CMSL1 y, en este caso, a la aeronave Matriz 300 y 350 que viene embarcada en este tipo de aeronaves. Vamos a hacer una pequeña presentación, en este caso, de la compañía, presentar un poco quién es ACRE Soluciones en Topografía. Nosotros iniciamos desde el año 2000, iniciamos como una empresa puntera en topografía y somos distribuidores en este momento de lo que es las marcas Leica, DJI Enterprise, Amberg y DJI Agricultura. Las diferentes delegaciones, tenemos delegaciones, la casa principal, España, tenemos delegaciones en Portugal, Colombia, Perú, México, Panamá, Canadá y muchas otras más. Vamos a hablar en este caso de la CMSL1, ¿vale? Vamos a dar un pequeño recuento de cinco minutos solamente para recordar algunos aspectos técnicos de esta cámara y de este sensor. El sensor directamente es un sensor de DJI, del cual vincula un sensor LIVOX de alta precisión. Adicional a eso, tenemos una cámara de una pulgada, semios, con un obturador mecánico. Tenemos una IMU de alta precisión acompañada de la IMU de la aeronave para generar nubes de puntos correctamente georrectificadas. Adicional a eso, contamos con un gimbal y un estabilizador que nos permite tener una mejor fluidez en la toma y adquisición de datos y cerrando esas brechas o errores que podemos tener. Una de las características principales es su precisión. En este caso, estamos hablando de precisiones alrededor de 5 centímetros en la vertical y horizontal en 10 centímetros. Más adelante en el webinar vamos a visualizar la forma correcta, en este caso, de obtener mejores precisiones y cómo estos datos se pueden procesar, en este caso, utilizando el software de TerraSolid. Su alta eficiencia, en este caso, podemos realizar un vuelo de 120 metros de altura hasta 90 hectáreas. La tasa de RT de puntos tenemos en sus diferentes retornos, que contamos en este caso con retornos. A tercer retorno, 240.000 puntos, dos retornos, 360.000 puntos y un solo retorno, 480.000 puntos. Su clasificación y protección IP para estos escenarios lluviosos o los escenarios de polvo, tenemos una protección IP 54. Tenemos una vista en tiempo real de la 9 puntos, lo que nos permite estar visualizando qué estamos capturando y cómo lo estamos capturando. En cualquier momento podemos pausar, retomar, en este caso, el control de vuelo y realizar su cambio de batería sin caliente sin ningún inconveniente, realizando vuelos de grandes extensiones. Los diferentes escaneos que tenemos, en este caso, tenemos el escaneo no repetitivo y el escaneo repetitivo. Aquí hacemos un paréntesis. El escaneo no repetitivo tiene un rango de visualización de 70.4 por 72.2 grados, lo que nos permite abarcar una mayor zona, pero al mismo tiempo perdemos precisión. Esto se va a ver traducido en todo lo que tiene que ver con la precisión, en este caso, de nuestra 9 puntos. El escaneo no repetitivo es para estructuras netamente verticales y que necesitemos sacar una mayor cobertura en el ámbito vertical. Para realizar procesos, en este caso, de topografías y para tener una mayor precisión, tenemos el tipo de escaneo repetitivo. Todos estos datos y todos estos parámetros vamos a poderlos, en este caso, seleccionar en la controladora directamente en DJI Pilot 2. Vale. Vamos a empezar a hablar de los retornos. En este caso, la CMOS L1, como ya lo habíamos mencionado, tiene tres retornos. Y aquí vemos, en este caso, los diferentes porcentajes de retornos que podemos tener. Esto viene muy bien cuando tengo vegetación densa y quiero penetrar el suelo o utilizar el tercer retorno. Una aclaración directamente acá es que nosotros podemos utilizar este sensor hasta 190 metros teniendo una reflectividad del 10%. Esto nos permite abarcar mucho más área y nos permite tener un modelo detallado. Vamos a ver más adelante cuáles son las recomendaciones directamente de DJI y como expertos y cómo poder realizar este tipo de levantamientos de manera correcta. Algo para aclarar en este caso acá es que muchas veces se tiene la idea errónea que el líder pueda atravesar y en este caso no es que el líder pueda atravesar un árbol o las diferentes ramas. Lo que realmente sucede es que atraviesa los pequeños orificios del docel de los árboles. Hablando en este caso de la IMO de alta precisión, aquí tenemos un apartado muy importante. El primero de ellos es el apartado de RTK, todo lo que tiene que ver con las precisiones en RTK. Y segundo, las precisiones que podemos alcanzar con el módulo PPK. Entonces, en la parte RTK vamos a tener en la parte de la IMO y en la posición entre 5 a 2 centímetros, ¿vale? Y con el PPK vamos a realizar o a disminuir esta imprecisión que tengo sobre mi nube de puntos. Adicional a esto y en la parte posterior o en la parte derecha, vemos aquí nombrado los diferentes recomendaciones de vuelo y una recomendación es volar este dispositivo entre los 50 y 150 metros. Directamente, DJI Pilot 2 nos va a permitir, en este caso, garantizar y darnos un estimado de los puntos por metro cuadrado. Los puntos por metro cuadrado van a venir directamente relacionados a la altitud de vuelo, la velocidad y la superposición lateral. Directamente, la nube de puntos podemos tener precisiones en RTK de 10 centímetros y en PPK de 5 centímetros. Es algo que nosotros, junto a nuestros clientes, hemos probado y hemos encontrado precisiones entre los 3 centímetros hasta los 6 centímetros. Dando así, en este caso, una alta precisión en los levantamientos de vida. Algo beneficioso que nos sirve para nosotros como topógrafos es la inclusión de una cámara simios de una pulgada. Y en este sentido, puedo, en este caso, escoger si voy a hacer un levantamiento de LiDAR Mapping o un levantamiento directamente de fotogrametría. De este modo, podemos aprovechar un solo sensor para hacer fotogrametría y LiDAR Mapping. Vamos a ver más adelante cuáles son los parámetros que debo tener para realizar una cobertura completa entre LiDAR Mapping y fotogrametría en un solo vuelo. Esto va a ver muy bien cuando las brechas o las ventanas directamente de la adquisición de datos son muy pequeñas o, por X o Y motivo, necesito realizar grandes coberturas de extensiones de área. Directamente, vamos a ver cómo podemos visualizar, en este caso, los diferentes, el diferente LED de la nube de puntos y por qué es beneficioso o por qué es un punto a favor, en este caso, la simios L1. Primero, porque podemos escoger los diferentes múltiples de modos de color. Aquí, directamente, lo podemos embarcar en la tasa de reflectividad, la elevación visible, las diferentes o el color real. Tengo diferentes parámetros y diferentes capacidades en las que puedo arrastrar, rotar la nube de puntos. Tengo una previsualización y, en cualquier momento, como mencionaba antes, puedo parar esta grabación y realizar alguna modificación volviendo a capturar esta nube de puntos. Como lo vemos a continuación, tengo, en este caso, una pantalla de video donde podemos ver la fotografía que está realizando y la captura de información que está realizando este equipo. Directamente, podemos realizar las diferentes adquisiciones de información en tres diferentes modos de vuelo. Modos de vuelo lineal, modos de vuelo de cartografía y modos de vuelo oblicuo. El modo de vuelo lineal, como lo estamos viendo a continuación, lo podemos fácilmente embarcar con un KML y una línea, donde podemos realizar los levantamientos y parametrizar absolutamente todos y cada una de las características de adquisición de datos. Aquí, como lo estamos viendo, tenemos una altitud, en este caso, de 177 metros y, si nos fijamos a mano derecha, estamos capturando información de manera correcta. Vamos a hablar ahora de cuáles son los parámetros recomendados. Una vez viendo y haciendo un pequeño resumen de las diferentes características de la CIMS-L1, que ya lleva dos años en el mercado, vamos a hacer un pequeño paréntesis para cuáles son esos parámetros de vuelo recomendados. Lo primero es que el software de planificación de misiones se recomienda hacer directamente desde J.I.Pilot. De J.I.Pilot es un programa el cual viene embarcado en la controladora y me permite realizar cualquier tipo de misión de vuelo. Tanto vuelos manuales, ¿vale? Donde puedo realizar calibraciones y la pantalla, o en este caso, la aplicación me va a estar informando de las diferentes calibraciones que tengo que hacer. Y adicional a eso, también, lo que veníamos mencionando, y son los métodos de planificación de misiones de vuelo. Donde puedo realizar puntos de referencia, cartografía aérea o vuelo oblicuo, y en este caso, un vuelo lineal. En el prevuelo, y en este caso, la compatibilidad de aeronaves que tenemos, es el Matrix 300 y el nuevo Matrix 350. Algo adicional que tenemos que tener en cuenta es el calentamiento de la IMO, ¿vale? En este caso, tenemos que dejar la CIMI-SLE unos 5 minutos, mientras que su IMO se calienta y posteriormente podemos realizar la utilización del sistema. Este calentamiento de la IMO, lo que me sirve es para verificar, en este caso, el correcto funcionamiento y que me permita determinar las trayectorias de manera precisa y obtener mejores resultados. La calibración de IMO. La calibración de la IMO se hace siempre antes, durante y al finalizar el vuelo. Cuando tengo vuelos demasiado grandes, donde puedo vincular alrededor de 20 a 30 minutos de vuelo, voy a ver que cada 100 segundos va a tener un pequeño, una pequeña desaceleración y una pequeña aceleración. Eso es lo que me va a permitir, es que realmente la IMO trabaje de manera correcta y me permita, en este caso, realizar el correcto funcionamiento y las diferentes precisiones que necesito alcanzar. Directamente puedo manipular las devoluciones y, en este caso, DJI Pilot me permite vincular un solo retorno, un doble retorno y un triple retorno. También me permite escoger todo lo que tiene que ver con la tasa de muestreo y lo que hemos visto anteriormente, lo que es el escaneo repetitivo. Para hacer de nuevo la aclaración, el escaneo no repetitivo me sirve para generar topografía de manera detallada. Y el escaneo repetitivo de tipo mariposa lo que me permite es extraer directamente lo que tiene que ver con estructuras verticales. Vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con la planificación. En este caso, la altura del vuelo, lo que se recomienda es tener un vuelo entre 80 metros, en este caso 50 metros como mínimo, hasta los 100 metros y hasta los 120 metros. En este caso, DJI Pilot también me permite realizar un modelo adaptativo y un vuelo adaptativo donde directamente lo puedo descargar desde la aplicación. Lo que vamos a tener directamente desde DJI Pilot 2 es el Asergem de la NASA. Este es un DSM de una resolución espacial de 30 metros que viene muy bien para aquellas zonas que tienen un desnivel considerable. La velocidad recomendada, estamos hablando de una velocidad máxima de 10 metros por segundo. Entrando un poco en todo lo que tiene que ver con la recomendación de topografía, vamos a tener lo siguiente. El tamaño de área máxima, en este caso tengo un kilómetro cuadrado, en este caso puedo dividir en este sentido diferentes áreas donde pueda recopilar toda esta información. La altura de vuelo, se recomienda hacerlo a 100 metros, una velocidad de entre 9 metros por segundo a 10 metros por segundo, una tasa de superposición lateral del LIDAR de 55%. Aquí hago un paréntesis y es el siguiente. Si yo deseo hacer en un solo vuelo la adquisición de datos del LIDAR y la adquisición de fotografías para que en un solo vuelo pueda realizar adquisición de 9 puntos y adquisición de fotografías para una posterior fotogrametría, debería colocar una superposición lateral del LIDAR del 62%. De esta manera, automáticamente la superposición visible va a ser de un 70%. El número de retornos, algo súper importante, es 3 retornos, ¿vale? Para poder capturar todos y aquellos, esos pequeños accidentes, esos grandes accidentes topográficos que nos podemos encontrar. La frecuencia de muestreo, vamos a capturar la frecuencia de muestreo más alta, que directamente son 160 kiloherzios. El modo de escaneo, como ya lo veníamos hablando, un escaneo repetitivo, ¿vale? El escaneo repetitivo, recordemos que tiene un FV de 70.4 por 4.72. Y en este caso, una coloración de lo visible completamente activada. Dentro de las muchas verticales que podemos, o aplicaciones que podemos encontrar de la SEMI-SL1, nos encontramos con el mapeo forestal y, en este caso, el conteo de árboles o el análisis de biomasa. Aquí vamos a tener unas pequeñas variantes, aunque es verdad que podemos tener las mismas recomendaciones para el vuelo topográfico. La altura de vuelo, en este caso, la hacemos a 80 metros. Y la velocidad de vuelo la disminuimos entre 8 metros, como máximo 9 metros por segundo. Una tasa de superposición lateral del 55% y el número de retornos, en este caso, va a ser de 3 retornos. La frecuencia de muestreo se mantiene a 160 kHz, como la mayor. El modo de escaneo va a ser un modo de escaneo repetitivo. Y, en este caso, la coloración o la toma de fotografías para poder colorizar la nube de puntos. Si mi intención es realizar una correcta análisis de biomasa de pequeñas parcelas o pequeños rodales de mapeos forestales, lo ideal, en este caso, es hacer un vuelo oblicuo. Este vuelo oblicuo lo que va a hacer son 5 trayectorias, la cual la primera trayectoria va a ser completamente cenital. Y las otras 4 trayectorias van a ser en cruz. Y, en este caso, el ángulo recomendado vamos a estar hablando de entre unos 35 grados a 45 grados como máximo. Otra de las verticales o de las aplicaciones es directamente realizar levantamientos de líneas de media tensión y de alta tensión. Aquí vamos a tener una pequeña variante. Y es que, directamente, DJI y nosotros, como expertos, recomendamos realizar la importación de un KML en el cual puede incorporar la línea. Y, en este caso, los puntos de quiebre o los puntos de vértice serían cada uno de estos vértices o de las torres que nos vamos a encontrar. En este caso, la trayectoria va a ser una trayectoria de ruta de vuelo única, en la cual, como mínimo, debemos tener 3 pasadas. 3 pasadas para poder capturar de manera consistente la información y poder generar un correcto levantamiento de estas líneas de media tensión y de alta tensión. En este caso, la altura de vuelo recomendada va a ser 50 metros sobre la parte superior de la torre. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, si mi torre es de media tensión y tengo una altura de 36 metros, lo ideal es que yo esté volando directamente a una altura de 86 metros. Siempre tenemos que tener en cuenta la cota o una cota aproximada de la torre de media o alta tensión. La velocidad de vuelo vamos a disminuirla y, en este caso, van a ser 8 metros por segundo. Y, en este caso, la limitación de puntos de paso, menos de 800 metros. Esto para garantizar una correcta correlación entre los puntos y, directamente, puedo realizar diferentes líneas de vuelo. La frecuencia de muestreo, aquí tenemos un cambio y es que el número de retornos van a ser dos retornos. Y la frecuencia de muestreo va a ser de 240 kHz. Aquí tenemos una variación y es la siguiente. El modo de escaneo va a ser un escaneo de tipo no repetitivo. Y vamos a activar, en este caso, la coloración para tener fotografías y tener, en este caso, la correcta distribución de color. Aquí vamos, en este caso, a mostrar cómo y qué se tiene que tener en cuenta para realizar un posprocesamiento en PPK. Es importante notar que el Matrix 300 y 350 tiene una corrección de dos tipos, directamente con la DJI 2 RTK o con redes en TRIP. Si yo no cuento con una DJI 2 RTK y estoy en una zona donde no tengo posicionamiento de redes en TRIP, puedo realizar el vuelo y, de manera posterior, añadir un archivo de tipo PPK. Los formatos que admite, en este caso, DJI son directamente los formatos RINEX, los formatos RTSM, los formatos OM y los formatos VX. Y tengo que tener en cuenta lo siguiente. Directamente, directamente, el sensor va a permitir capturar estos datos y, luego, llevar a posproceso esto. Como su nombre lo indica, en este caso, el posproceso de PPK se hace directamente en oficina y se hace sobre el programa DJI Terra. ¿Se puede hacer una doble corrección? Y la respuesta es que sí. La recomendación siempre para trabajos de topografía de alta envergadura, donde necesitamos una precisión muy alta, es realizar la doble corrección. ¿Cómo así la doble corrección? La corrección de tipo RTK y, luego de eso, añadir un archivo RINEX para hacer un procesamiento en PPK. De esta manera, vamos a tener el doble de precisión. Si recuerdan anteriormente, la precisión en PPK siempre va a ser el doble que la precisión en RTK. Y puedo hacer, en este caso, los diferentes levantamientos. Aquí, como su nombre lo indica y como nota, es que estos procesamientos de PPK deben estar dentro de un radio de 10 kilómetros. Si yo necesito realizar levantamientos de, a lo mejor, una línea de 150 kilómetros o 100 kilómetros, debo, en este caso, establecer diferentes puntos de base para darle una cobertura de 10 kilómetros, donde un mismo punto me puede dar 20 kilómetros de una vía completamente lineal. Esto también les va a funcionar muy bien para levantamientos de grandes extensiones. De grandes extensiones, como lo pueden ser 5.000 o 10.000 hectáreas, ¿vale? En diferentes vuelos. Si, en este caso, hay alguna pregunta de manera posterior de cómo se realiza un procesamiento PPK, vamos a estar subiendo un video explicando la forma precisa de utilizar este tipo de procesamiento y resolviendo cualquier duda. En este caso, lo que me pide directamente de JTI es que le suba a la carpeta un archivo RENIX, ¿vale? En este caso, que si es RENIX, vamos a subir un OBS, que si es un archivo RTCM, vamos a incluir un RTCM. Directamente, lo vamos a incluir en todas las carpetas de donde hayamos tenido el vuelo, ¿vale? Como le indica en este caso, que debemos renombrar ese archivo y colocarle en cada una de las carpetas donde hayamos realizado en este vuelo. Cabe destacar que la antena RDK o la antena para realizar el postproceso tiene que estar antes, durante y después. Pues, lo ideal es que sea 15 minutos antes y 15 minutos después. Una vez teniendo todo este flujo de trabajo y, digamos que parametrizado, toda mi adquisición de la ruta de vuelo y una vez realizado el vuelo, directamente lo que voy a hacer es el procesamiento de datos. El procesamiento de datos, en este caso, siempre tiene que pasar por DJI Terra, ¿vale? DJI Terra es un software, en este caso, directamente DJI, en el cual, de manera con la licencia básica que tiene DJI Terra, puedo hacer el procesamiento de esta nube de puntos. Cabe destacar que DJI Terra me permite, en su versión básica, me permite realizar el procesamiento en PPK. Puntos a destacar de la licencia completa de DJI Terra. La primera de ella es ajustar la densidad de nube de puntos. Y esto se refiere al número de puntos que puedo acumular por una unidad de área. Esta característica lo que me permite es ajustar la densidad de nube de puntos para satisfacer las demandas específicas de cada una de las industrias y no tener puntos de más. Lo segundo, optimizar la precisión de la nube de puntos. En este caso, esta es una característica muy a favor y es que utiliza un algoritmo de corrección de tira, ¿vale? Directamente lo que va a hacer es corregir los solapamientos. Vamos a ver más adelante, vamos a hablar del software TerraSolid, pero mencionar que la optimización de nube de puntos y todo lo que estamos hablando es de DJI Terra, ¿vale? Un software directamente de DJI y que no tiene nada que ver con TerraSolid. Lo segundo que tenemos es una nube de puntos suave. Esta nube de puntos suave lo que me permite es reafinar un poco más y eliminar todos esos puntos que pueden ser de ruido. Segundo, me permite, bueno, cuarta, me permite hacer la clasificación muy somera de los puntos de tierra. Cabe destacar que esta fue una versión que se agregó en la versión 3.7 de DJI Terra y que en este caso es mejor utilizar programas directamente de tratamiento de nube de puntos como lo puede ser en este caso TerraSolid. La generación de un DEM, en este caso, lo puedo hacer gracias a que me hace una primera clasificación de la nube de puntos de terreno. Ante penúltimo, me permite comprobar el desplazamiento de precisión vertical y esto es algo súper importante. La comprobación del desplazamiento de precisión vertical es un factor fundamental que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a entregar resultados de nuestros levantamientos. Cabe destacar acá, y ya lo vamos a ver más adelante en el procesamiento de la nube de puntos con TerraSolid, y es que a diferencia de los puntos que yo pongo en fotogrametría, los puntos para lidar tienen que ser en un material reflectante y de tipo ajedrez. ¿A qué me refiero de tipo ajedrez? Que tiene que ser blanco y negro y en un material altamente reflectante. A diferencia de la fotogrametría, donde yo puedo escoger el punto preciso en una imagen donde está ese punto, yo con una nube de puntos lidar tengo que realizar la identificación de la geometría para que pueda realizar en ese caso la georrectificación de la misma. ¿Vale? Adicional a eso, DJI Terra me permite hacer la transformación de los sistemas de coordenadas. Me permite ajustar geoides, me permite llevarlo a cualquier tipo de sistema de coordenadas, y me permite incorporar sistemas de coordenadas arbitrarios que yo tenga. Aquí podemos ver en el siguiente video cómo se visualiza, y es algo muy intuitivo que hacemos con DJI Terra. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el set de datos. Una vez tengo seleccionado el set de datos, lo que le voy a decir, en este caso la nube de puntos, es cuál es el porcentaje o distancia que quiero de mi nube de puntos. Directamente puedo escoger el 100% en formato bajo, que sería 5.26, y en formato medio, que sería 25.6 de porcentaje. Directamente y con la versión básica voy a tener, o no voy a tener en este caso, la optimización de la elevación, la corrección, en este caso, de los puntos de ruido, y lo que sí me va a permitir hacer en este caso es determinar un sistema de coordenadas, y adicional a eso, me permite centrar mi base de estación. ¿Vale? Aquí podemos ver que directamente la nube de puntos se nos presenta en formato RGB, en reflectividad, en altura, y directamente en los tipos de retorno que puedo tener de captura. Esta nube de puntos va a ser exportada, como su nombre lo indica, lo puede exportar directamente en LAS, en PLY, PSD, o en los diferentes formatos. En este caso, lo exporta en un formato LAS de versión 1.2. Adicional a eso, me exporta lo que es el Sbet.out, que son las trayectorias que he tenido. Vamos a ver que estas trayectorias van a ser muy importantes, y va a ser un archivo primordial para realizar la corrección, en este caso, de mil 9 puntos. Resumiendo un poco, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En cuanto a hardware, para realizar, en este caso, mi correcto levantamiento de una nube de puntos. Lo primero es un sistema UAV. En este caso, habéis mencionado que la SEMUS L1 es directamente combatible con el DJI Matrix 300 y 350. Indispensable tener la SEMUS L1 y adicional a eso, el software de procesamiento inicial. Sí o sí, el software de procesamiento inicial DJI Terra, y el software de planificación DJI Pilot 2. Una vez tengo, en este caso, el hardware, he realizado mi levantamiento de nube de puntos, y he hecho el procesamiento inicial en DJI Terra, debo pasar esta nube de puntos a un programa de clasificación de nube de puntos. En este caso, y uno de los mejores programas para clasificar nubes de puntos, nos encontramos con TerraSolid. Que, en este caso, es un programa puntero en el desarrollo y en la clasificación de nube de puntos, que me ofrece a disposición diferentes programas y diferentes plugins para realizar, en este caso, la correcta clasificación de nube de puntos, la corrección y el modelamiento. TerraSolid y sus cuatro principales programas, como lo es TerraScan, TerraMatch, TerraModeler y TerraPoto, funcionan sobre dos plataformas. La primera plataforma es Spatix y la segunda plataforma, Spatix, es completamente gratuito, y luego funciona sobre MicroStation. Nosotros, a nuestros clientes, les solemos recomendar que utilicen Spatix, porque es una plataforma CAP de manera gratuita, ¿vale? Es decir, que adicional a TerraSolid, no deben pagar nada adicional. En TerraSolid nos encontramos tres tipos de licencias. En específico, nos encontramos con TerraSolid Enterprise, TerraSolid UAV y TerraSolid Lite. Directamente, la que nosotros vamos a ver a continuación es TerraSolid UAV, ¿vale? Vamos a explicar rápidamente cuáles, qué hacen y qué son cada uno de estos módulos. Lo primero a denotar es TerraScan. TerraScan es el programa que me permite hacer una clasificación de la nube de puntos, donde adicionar a eso me permite de una manera muy sencilla. Y vamos a ver que con un wizard y con un asistente de clasificación de nube de puntos, puedo clasificar nube de puntos de manera rápida y precisa. Las rutinas de clasificación y algo por lo que se destaca TerraSolid son las diferentes macros y rutinas que puedo, en este caso, aplicar. Un usuario experimentado puede utilizar rutinas y diferentes macros que se ajusten a los diferentes requerimientos del trabajo que necesita realizar. Con TerraScan, ¿qué puedo hacer? Clasificar nube de puntos, hacer el corte de trayectorias, realizar, en este caso, la georrectificación y, adicional a esto, importar y exportar estos diferentes modelos. Luego, TerraModeler me permite modelar toda esta clasificación de nube de puntos. TerraModeler me permite, en este caso, establecer modelos digitales de superficie, modelos digitales de terreno, la visualización de ciudades tridimensionales, la vectorización y generación de curvas de nivel, y, adicional a eso, me permite realizar todo lo que tiene que ver con los informes. Recordemos que, dentro de las muchas, o, bueno, que ya más adelante lo vamos a ver, dentro de las muchas verticales que tiene TerraScan, es que me permite realizar conteo de árboles, me permite realizar identificación de líneas de media tensión, me permite hacer la identificación y conteo de especímenes de árboles, y, adicional a eso, cuando la nube de puntos tiene una muy buena densidad, me permite hacer un corte en cuanto a los troncos. Luego, adicional a eso, y como herramienta adicional, tengo la herramienta TerraMatch. TerraMatch, directamente lo que viene a ser, es una herramienta que me permite mejorar la precisión de la nube de puntos. Más adelante vamos a ver cómo esta precisión de la nube de puntos, visualmente, cómo se puede ver, y cómo diferentes factores, tanto ambientales, como lo pueden ser ráfagas de viento, o una mala precisión de mi antena de JT-LOS RTK o mi redes en TIC, me van a afectar la precisión. Y como lo vemos en pantalla, básicamente es que tengo diferentes líneas, y todas estas líneas se ajustan a partir de la geometría y de las diferentes precisiones inerciales que me permite tener el Svet.out de la trayectoria. Luego tenemos TerraPoto, que TerraPoto es una herramienta que me permite realizar fotogrametría sobre esa nube de puntos. Como lo mencionábamos, directamente si quiero generar fotogrametría y LiDAR Mapping, debo utilizar unas características principales. Vamos a entrar directamente y vamos a ver de manera muy detallada cuál es ese wizard, ¿vale? Y el asistente de procesamiento de drones. Más adelante vamos a ver un pequeño video, o lo vamos a colocar a continuación, en el cual vamos a ver de manera muy rápida, ¿vale? de cómo se hace una clasificación de nube de puntos. Cabe aclarar que si quiero ver una identificación o una clasificación de nube de puntos, vamos a estar organizando un webinar de manera posterior si ustedes lo solicitan. Vale. Vamos a presentar en este caso lo que tiene que ver el pequeño video y vamos a ir denotando paso a paso. Directamente estoy sobre la plataforma, sobre la plataforma, directamente de Spatix, donde puedo ver en este caso los diferentes botones y las diferentes aplicaciones que tengo. En este caso, como hemos mencionado, vamos a hablar sobre Terrascal. Vamos. Los archivos .last directamente van a ir, los que me exporte directamente de JTi. Y luego vamos a importar las trayectorias. Importantísimo. Estas trayectorias son el sbet.out que directamente tiene, me exporta de JTiTarra. Luego de eso, lo que hago es directamente cargarlo a mi entorno de trabajo y directamente asigno mi sistema de referencia, el sistema de coordenadas, y lo que hago es importarlo. Directamente él va a importar esa nube de puntos y va a importar directamente las trayectorias. Hace la lectura de todos los puntos y directamente hace la importación de trayectorias. Aquí podemos ver la cantidad de nueve puntos y un dato estadístico. Directamente vamos a realizar aquí un display mode o, digamos, una correcta visualización y solamente por comodidad una correcta visualización. Entre la mano izquierda que tenemos el RGB y la mano derecha tenemos el diferente error. Aquí vamos a ir un poco rápido, pero más adelante vamos a ver cada uno de estos parámetros. Aquí lo que voy a hacer es verificar, en este caso, las diferentes correlaciones de la nube de puntos. Hago un chequeo inicial de la nube de puntos y empiezo a realizar el wizard. Directamente lo primero que voy a hacer es el split de trayectorias. Entonces, fíjense que las trayectorias, en este caso, no estaban de manera cortada, de manera correcta y, en este caso, las estoy cortando de manera correcta y las estoy visualizando. Adicional a esto, fíjense que tengo una gran cantidad de líneas y tengo un pequeño ruido dentro de las diferentes líneas. Aquí lo podemos ver. Y, en este caso, lo que vamos a hacer directamente es pasar a Terramatch. En Terramatch tengo unos pequeños datos que lo puedo, en este caso, modificar o variar. Y fíjense que él directamente me va a traer un control report. Este control report es el que me van a solicitar diferentes ingenierías y el cual es un documento de soporte del cual voy a, en este caso, a determinar cuál es la precisión entre pasadas. Y, en este caso, directamente me dice cuáles son los diferentes errores que tengo en mis diferentes pasadas y cuál es la corrección definitiva. Lo puedo guardar, este archivo, lo puedo guardar en un txt para poderlo enviar y, simplemente, poderlo analizar de manera posterior. Luego de eso, lo que vamos a hacer es cortar los overlapos. Y, en este caso, por eso es que necesito el sbet.out. Aquí vamos a hacer un corte rápido del overlapo y, solamente, lo que vamos a hacer es clasificarlo para no perder información. Vamos a quitar ese overlapo para poderlo apreciar visualmente cómo se ve ese corte entre líneas. Tengo este corte entre líneas que ya me está quitando directamente cualquier tipo de ruido que tenga y me va a generar una nube de puntos mucho más fluida y mucho más precisa. Lo que voy a hacer en este momento, y si ustedes se fijan, es que puedo quitar, en este caso, el ruido, ¿vale? Y lo que voy a hacer es adicionar puntos inactivos y voy a empezar a hacer la clasificación de manera asistida. Voy a clasificar terreno, puedo chequear terreno y, directamente, puedo clasificar vegetación alta, vegetación baja, ¿vale? Voy a clasificar también todo lo que tiene que ver con estructuras, carros, postes, absolutamente todo. Directamente, como lo había mencionado, también tengo la opción de hacerlo por rutinas. Aquí tuvimos un pequeño salto, ¿vale? Este salto lo que me permite hacer directamente es que estamos chequeando esta clasificación. Esta clasificación directamente hubo un pequeño retoque y hubo una clasificación manual, ¿vale? Y me está presentando aquí directamente las estadísticas que tengo. Ahora, lo que voy a hacer en este caso, una vez tengo clasificado absolutamente todo, que si ustedes se fijan, aquí lo que hago es hacer una verificación y validación de esa clasificación. Por clasificaciones, como lo puedo decir, en este caso, terreno, líneas de media tensión, torres de media tensión. Aquí tengo, por ejemplo, diferentes campos, diferente terreno y diferentes, por ejemplo, autopistas o autovías que puedo tener. Directamente, voy a realizar en este caso un Output Control Report, que lo que hemos hablado es que tengo unos puntos de control y básicamente lo que voy a hacer es verificar esos puntos de control o, en este caso, hacer una georrectificación de esta nube de puntos. Como lo mencionaba, los Signal Markers tienen que ser mínimo de 2 metros o mínimo 1.50 metros en un material altamente reflectante. Directamente aquí, subo mi archivo de XT de mis coordenadas y puedo dar, en este caso, los diferentes errores o las diferentes desviaciones que tiene. En este caso, como tenía una correcta clasificación y una correcta verificación de tipo PPK, podemos analizar que tengo 2 centímetros de error. Tenemos uno calculado en altitud de 1 centímetro y tengo un mínimo de 3 milímetros y un máximo de 5 centímetros. Una vez hago esta corrección, solamente haciendo la verificación, me ha dicho que la nube de puntos se ha movido 1 milímetro, 2 centímetros en Y y 2 centímetros en el eje Z. Directamente, lo que voy a hacer acá es un modelo digital de superficie para poder denotar todas estas opciones de TerraModeler. Directamente tengo aquí mi modelo digital de terreno. Si ustedes se fijan, puedo establecer diferentes modelos digitales de terreno donde puedo tener en cuenta terreno y, en este caso, las diferentes carreteras. Luego de que tengo absolutamente todo de manera clasificada, puedo tener modelos digitales de terreno mucho más precisos y mucho más acercados a la realidad. Vamos ahora a ver cada uno de estos parámetros de manera muy rápida, de manera muy concisa. Y aquí un pequeño análisis y un pequeño chequeo de este modelo digital de TerraModeler. Volvemos directamente a la presentación y vamos a ver cada uno de sus asistentes. Directamente puedo ver lo que es, que ya en este caso tenía, como van a tener en este caso esta grabación. Pueden tener lo que es el asistente. Primero que tengo el laser input, donde voy a incluir mi archivo .las y luego las trayectorias. Aquí directamente tenemos el archivo de entradas, la nube de puntos .las y el archivo de trayectorias. Tiene que ser directamente el sbet.out. Este sbet.out lo vamos a conseguir directamente en la carpeta que me exporta de JITER. Una vez tengo esto, puedo en este caso realizar lo que es el asistente. En este caso puedo realizar lo que tiene que ver con el procesamiento, el corte de nubes de trayectorias, puedo realizar la producción de contornos, el modelado de ciudades, la correcta clasificación y correctificación de esa nube de puntos. Como lo vemos acá y de manera un poco más clara, vemos lo que tiene que ver con el split de trayectorias. El split de trayectorias simplemente es dividir las trayectorias de cada uno de sus vuelos para eliminar los segmentos adyacentes y tener una nube de puntos mucho más limpia. Esto viene muy bien cuando he realizado levantamientos sin RTK y a veces tengo una pequeña variación. Luego de eso tengo en este caso Terramatch, ¿vale? Aquí tengo un Match Space que lo que me permite hacer en este caso Terramatch es que me permite ajustar esas franjas de láser. Fíjense que directamente acá tenía un error en una construcción de 29 centímetros. De manera inicial a la izquierda y luego a la derecha tengo una correcta corrección geométrica de esta nube de puntos. Es por ende que nosotros recomendamos siempre tener Terrascan y Terramatch como software de procesamiento para las nube de puntos de la CNCL1. Luego tengo lo que es un corte de la superposición, ¿vale? En este caso estoy eliminando datos superpuestos y lo que me permite en este caso es quitar ruido, ¿vale? Quitar ruido para no generar, digamos, superposición de las diferentes líneas. Aquí lo que vamos a encontrar es que vamos a mejorar la precisión, pero también vamos a perder una nube de puntos importante. Y en este caso vamos a tener mayores problemas posicionales para utilizar, digamos, una correcta clasificación. En este caso me simplifica los datos ya que siempre vamos a tener, digamos, diferentes perspectivas de la realidad. Y en este caso vamos a reducir el volumen de datos. Luego de esto tenemos aquí qué es lo que significa suavizar y eliminar el ruido. Directamente lo que tenemos aquí es una nube de puntos con una adhesión un poco ruidosa, con diferentes ruidos. Y a la parte derecha tenemos esa corrección directamente del ruido, ¿vale? Esta corrección directamente del ruido puedo en este caso especificar que, por ejemplo, no sea aplicada a vegetación. O puedo en este caso especificar a qué se va a aplicar y a qué no se va a aplicar y hacia dónde se van a ir esos temporales de ruido. Cuando tengo nubes de puntos muy grandes y estamos hablando de 500,000 puntos en una solamente en una sola nube de puntos, vamos a tener lo que es el time points o inactivar los diferentes puntos. Este paso opcional me permite acelerar el procesamiento en un 30%. Lo primero que va a pasar es que va a reducir la nube de puntos, ¿vale? Y va a generar diferentes espaciados, en este caso de 10 centímetros. Va a escoger un solo punto y luego los puntos vecinos van a quedar un poco inactivos. ¿Vale? Esto directamente lo que permite es realizar un aceleramiento en el procesamiento de los datos. Tengo la clasificación de terreno, que en este caso, esta clasificación de terreno suele eliminar algunos valores atípicos y ajusta o verifica la clasificación de terreno a partir de los algoritmos de TerraSolid. ¿Vale? El resultado en la mayoría de casos es un resultado bueno, ¿vale? Que me permite en este caso realizar diferentes validaciones, diferentes verificaciones y diferentes correcciones. En este caso, los puentes generalmente se convierten en tierra y esto es algo muy importante. Dependiendo de las diferentes características de mi levantamiento, voy a tener en este caso diferentes correcciones. La comprobación de terreno, directamente lo que me permite tener es una visualización principal o preliminar del modelo TIN. ¿Vale? Lo que me va a permitir es comprobar ese terreno y hacer una verificación de esta clasificación. ¿Vale? Si el terreno es fácil, puedo hacerlo al final. ¿Vale? Pero si el terreno es difícil, debo hacerlo antes de clasificar sobre el suelo. ¿Vale? Que eso es algo muy importante. Si en las preguntas y si en este caso debemos desarrollar un webinar donde expliquemos de manera precisa cada una de las clasificaciones, podemos, en este caso, lo pueden solicitar. Y si hay muchas solicitudes, podemos realizar, en este caso, un próximo webinar. ¿Vale? Directamente tenemos lo que es la clasificación arriba del terreno. Y fíjense que aquí tengo una pequeña explicación. En este caso, vegetación baja. ¿Vale? Vamos a tener que la vegetación a menos de 0,3 metros sobre el suelo va a ser una vegetación baja. De 0,3 a 2 centímetros va a estar sobre el suelo y va a ser una vegetación media. Y ya la vegetación alta va a ser 2 metros sobre el suelo. En este caso, tengo que realizar o tener en cuenta cuál es el tipo de diferentes terrenos que se me están presentando y el tipo de vegetación que directamente voy a tener. La clasificación y características del suelo, que lo vemos muy rápido. Aquí lo tenemos. Puedo clasificar, en este caso, las diferentes, los roof, los roof structure, directamente los wall structure, lo que tiene que ver con árboles, vegetación, coches o carros o, diferentemente, los postes. Y luego de eso, si nosotros anteriormente teníamos los puntos inactivos, vamos a poder, en este caso, volver a copiar los resultados a los puntos inactivos. ¿Vale? Eso lo que me va a hacer es que la clasificación de puntos inactivos o esos puntos inactivos que estaban, ahora van a tomar la propiedad de los puntos que ya están clasificados. ¿Vale? Por eso es que tenemos una reducción o un mejoramiento en el procesamiento de los datos. Directamente puedo copiar ya el resultado de la nube de puntos y de la nube de puntos de arriba. Este es un pequeño timeline de cómo podría ser una clasificación. ¿Vale? Aquí tengo directamente las diferentes clasificaciones, como lo pueden ser estructuras, árboles, líneas de media tensión. Directamente tenía ya un conteo de árboles, ¿vale? Y directamente vamos a ver cuáles son esas aplicaciones, ya para dar el paso al tema de preguntas. Directamente, las aplicaciones que podemos encontrarnos, y esto ha ayudado con Terrasolid, es la gestión forestal. ¿Vale? Directamente podemos, en este caso, realizar un conteo de árboles, un conteo de especímenes, esto siempre y cuando tengamos una nube de puntos de manera correcta. Por esto, las recomendaciones que hacíamos al inicio del webinar son súper importantes para tener este nube de puntos que estamos viendo en pantalla. ¿Vale? Esta nube de puntos es una captura de nube de puntos en forma teólico, donde puedo tener, en este caso, los diferentes tallos, tengo los diferentes árboles, ¿vale? Y, en este caso, tengo una correcta correlación de todos los diferentes especímenes que puedo tener. Para levantamientos de topografía, en este caso, Terrascan, y, en este caso, todos los software de Terrasolid, como lo es Terrascan y Terramatch y Terramodeler, me van a permitir realizar levantamientos topográficos mucho más precisos y me van a permitir hacerlo de manera muy fácil y muy sencilla, obteniendo así modelos digitales de terreno, curvas de nivel de manera muy sencilla. Las inspecciones de Powerline, directamente, como lo vemos aquí en pantalla, puedo hacer la distribución de las diferentes torres y de las diferentes líneas. Esto, ayudado con Terramodeler, me permite exportar los diferentes informes que necesite con respecto a las catenarias, con respecto a las distancias mínimas de seguridad, a todo el tema de elementos, longitudes de catenarias, absolutamente todo. Toda esta documentación y diferentes videos de apoyo están directamente en la página de Terrasolid y la tenemos también en nuestra web de Acre, que vamos a incluir, en este caso, un pequeño artículo donde podemos encontrar todas estas ayudas para que ustedes puedan ahondar un poco más en este tipo de clasificaciones. Bueno, sin más, vamos a dar espacio a todo el tema de preguntas y todo el tema de dudas que puedan, en este caso, tener. Vale, directamente tenemos dos preguntas. Permítanme un momento. Vale, muy buena pregunta, Leopoldo. Las dimensiones adecuadas para el punto de control. Las dimensiones adecuadas serían entre 1.5 a 2 metros, que sería directamente una diana, ¿vale? Directamente, si hay más preguntas sobre cuál es el tipo de material que nosotros, en este caso, escogemos, es un tipo de material de lona, donde simplemente es un banero impreso en blanco y negro, donde podemos tener una distribución de la correcta disposición de los puntos de control. Vale. Tenemos una próxima pregunta, y es si hay algún software que recoja todo. En este caso, TerraSolid es un software que recoge todo. Haciendo un recuento un poco, tenemos directamente la serie de hardware y de software, que directamente con DJI la tenemos, ¿vale? De manera completamente gratuita. Sí o sí tiene que pasar por DJI Terra, ¿vale? Indiferentemente sobre cualquier tipo de programa que yo escoja para el procesamiento, como lo puede ser ArcGIS, QGIS, LiDAR 360, GlobalMapper o, en este caso, TerraSolid, que es una muy buena solución, debo escoger un software para la clasificación de nube de puntos. Esto sucede en cualquier tipo de sistema LIDAR, no solamente en DJI, sino que en cualquier tipo de sistema LIDAR, ya sea Yellow Sky, un Alpha Air, tengo que tener un programa de procesamiento de nube de puntos. Vale. Vamos a, directamente, ¿cuál es el precio de TerraSolid? En este caso, el precio de TerraSolid, vamos a estar enviando una propuesta económica, ¿vale? Daniel Duarte, que ha preguntado el tema de TerraSolid, porque se ajusta a cada uno de los países o delegaciones que estemos directamente. Si, por favor, Daniel, nos puede enviar un mensaje por privado para hacerte una oferta y que puedas conocer el precio, con mucho gusto. Vale. Vale, tenemos por aquí otra pregunta. Y dice, ¿por qué recomendamos 9 metros por segundo, 10 metros por segundo, si, por ejemplo, un volo de 6 metros por segundo puede tener mayor densidad de puntos? Vale. Directamente es porque si tengo 6 metros por segundo, lo que voy a tener es, en este caso, son muchísimos puntos. Por norma general o por regla general, nosotros tenemos, si tenemos una nube de puntos, entre 100 o máximo 300 puntos por metro cuadrado, es una muy buena densidad. O sea, tener una velocidad baja va a significar que voy a tener menos rendimiento. La idea aquí, en este caso, es que sea unos parámetros que me permitan tener muchísimo rendimiento y que sean unos datos de manera precisa. Esto cabe aclarar también, Jimmy, que directamente puede tener una validación dependiendo del tipo de trabajo. Directamente, si tienes algún caso en específico y que, en este caso, desees una asesoría un poco más especializada, te puedes contactar con la delegación correspondiente y vamos a estar resolviendo ese tipo de dudas en específico o ayudándote en ese tipo de procesos. Vale. Nos saludan desde la Universidad Distrital Francisco Javier Caldas, mi universidad, desde Colombia. Vale. ¿Cuál es la recomendación del fabricante para la calibración de la cámara del sensor? Sí. Vale. Entonces, directamente, la calibración es de manera automática y vamos a tener una sola calibración. La calibración es aceleración y desaceleración. Directamente hace tres líneas de aceleración y desaceleración antes del vuelo. Hace un pequeño ajuste durante la calibración, es decir, durante el vuelo. Y al final, una calibración directamente igual. Tres líneas de aceleración y desaceleración. No tenemos la disponibilidad, en este caso, de realizar una figura de ocho o realizar, digamos, una calibración de manera manual. Sí que DJI lo incluyó antes, pero en este caso, DJI ha vinculado que directamente ellos realizan la calibración para que esté de manera correcta. Entonces, la calibración directamente se maneja desde DJI pilot. Vale. ¿Puedo ver el tipo de material debajo de los árboles? Por ejemplo, estructura. La verdad es que sí. Cuando yo tengo unas... Vale. Disculpen. Dice, ¿puedo ver el tipo de material debajo de los árboles? Por ejemplo, estructura de concreto o loco de arcilla. La respuesta es que sí. Si tengo la suficiente calidad de nube de puntos, sí puedo tener. En este caso, en otro tipo de trabajos nos hemos encontrado con, por ejemplo, casas o diferentes elementos que estaban debajo de una vegetación muy densa y se pueden conseguir de manera correcta. Lo mismo digo, si necesitan, en este caso, un asesoramiento un poco más especializado, pueden contactarse con cada una de las delegaciones. ¿Por qué soy reiterativo en este aspecto? Y es porque cada uno de los casos es muy específico, ¿vale? Entonces, por norma general, sí puedo, en este caso, tener una distribución de puntos debajo de vegetación, pero tengo que tener en cuenta los parámetros de vuelo. Vale. No sé si hay una pregunta acá. En este caso, se recomienda siempre procesar en PPK para mejorar la precisión, aunque se haya evaluado en la red de acá, directamente por fabricante IESI, ¿vale? Nosotros lo hemos hablado con el fabricante y también dentro de los trabajos y diferentes demostraciones que hacemos, siempre vinculamos archivos de PPK. Si de manera reiterativa, que hemos visto muchas preguntas del tema PPK, vamos a subir un video de 5 a 10 minutos donde explicamos cómo se debe hacer en este caso una correcta clasificación, un correcto procesamiento en PPK. Vale. Y es más que nada el tema de PPK porque mejoro al doble de la precisión. Vale. Vale. Directamente estamos tratando de dar respuesta absolutamente a todas las preguntas y me dice Vale. Me pregunta Enrique Pérez. Buenas tardes y gracias por el webinar. Para un levantamiento longitudinal de 4 kilómetros, he comentado que se debería hacer en 4 partes. Vale. Directamente nosotros tenemos, porque lo hacemos en 4 partes y es directamente porque la precisión en este caso y la diferente calibración que realiza la IMO y en este caso todo el sistema, hemos tenido por norma general que un kilómetro lo va a resolver muy bien. No hace, digamos, falta realizar un vuelo de un kilómetro. Si tengo kilómetro y medio, lo puedo realizar en este caso en de 4 kilómetros, lo podría realizar en segmentos de 2 kilómetros. Vale. Estacionándome siempre en la mitad de ese kilómetro y siempre que la normativa lo permita. Vale. Tenemos diferentes preguntas que vamos a estar contestando por el mail. Directamente vamos a estar resolviendo todas estas preguntas. Vale. Pues muchas gracias por estar en este webinar. Si tienen más preguntas, tienen más dudas, no deben contactarse con Acre. Vamos a estar haciendo la respuesta de todas las preguntas. Muchas gracias a todos por asistir esta tarde y les recordamos que la semana que viene tendremos otro webinar también sobre drones. En este caso hablaremos sobre el Wintra One Generación 2, sencillez y rendimiento en un drone de ala fija. Les hablaremos de esta herramienta de trabajo que es un drone de mapeo que combina precisión, versatilidad y facilidad de uso en una sola plataforma. Ya está disponible la inscripción a este webinar que tendrá de nuevo lugar el próximo jueves, en este caso 5 de octubre. Muchísimas gracias por asistir y recuerden que podrán ver la grabación de este webinar a partir de mañana en el mensaje que les enviaremos al correo electrónico y todos los que hayan realizado una pregunta recibirán la respuesta también en su correo electrónico. Muchas gracias. Gracias.